Nosotros pasamos por 12 ¿Está el primer, vale, perdón? Ahora está el sujeto ¿A qué te parece? Está el sujeto ahora al cabo Vale, vale Parece que el mundo está para acá Pero no te cuento Nosotros estamos en el cabo de ellos No, está, está, nos estamos en el cabo de ellos ¿Entonces me ha maniado un saludo para aquí? ¿En qué te vas? ¿Pobrense? ¿Puedes un cosito? Sí, señor O Pobrense ha comido cosito Y la cachucha No, está, 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 está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ea cachucha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ea cachucha! 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 ¡Ea cachucha!